El colectivo Cuentamundos fue creado por jóvenes estudiantes de entre 14 a 18 años, cuyo objetivo es incrementar el gusto de la lectura entre las niñas, los niños y jóvenes a través del uso de técnicas como el teatro. Cuentamundos fue creado en el año 2011 y sus primeras presentaciones las tuvieron en la Biblioteca Pública Central Margarita Maza de Juárez, ante la necesidad y preocupación de velas estadísticas en donde Oaxaca ocupa los últimos lugares en el hábito de la lectura. Este colectivo lo que trata de hacer es fomentar la lectura en niños porque solo el 5.2% de la población total de lectores son niños, por eso hay que aumentar esas cifras desde pequeños como comentaba José y también el 95% de los hogares en México poseen una televisión pero solo el 8% de los hogares poseen libros que nos dicen estas estadísticas de que no es por falta de lugares donde puedas acudir a leer sino por falta de hábito, es lo que se busca fomentar en este colectivo. También en México se leen un promedio de 2.8 libros al año a comparación de algunos países de Europa donde se llegan a leer hasta 18, entonces ¿qué estamos haciendo mal? Es tanto la educación que reciben nuestros niños como la falta de hábitos. Como jóvenes su preocupación y su mayor reto fue demostrar que la juventud tiene ganas de sobresalir, de salir de este estado de confort, de la apatía que los distingue, de los irresponsables y de la poca participación en el acontecer de la vida social en el estado. Es muy importante que vean que nosotros somos chavos normales, que vamos a nuestras escuelas, vamos a la prepa, tenemos problemas de chavos, nos gusta salir con nuestros amigos, ir al cine, pero que también podemos hacer algo por nuestra sociedad teniendo entre 18 y 13 años, que es la edad de los que conformamos el colectivo Cuentamundos. También es importante borrar esta imagen que la sociedad tiene nosotros de, ah, el chavo es apático, el chavo no hace nada, el chavo no está comprometido con su entorno. Claro que sí, sí estamos comprometidos. Muchas veces nos faltan espacios en donde poder desenvolver nuestras actividades o a veces los mismos adultos no nos apoyan en nuestros proyectos, porque piensan, bueno, tú eres chavo, o sea, tú qué me vas a poder enseñar a mí si yo soy adulto y no es así, o sea, todos aprendemos de todos. Cuentamundos ha llevado este proyecto a más de 15 escuelas públicas en el área metropolitana de la capital del estado y en los diferentes municipios conurbados. Las etapas cognoscitivas que tienen los niños, cuando son unos niños pequeños entre los dos y cuatro años, estos repiten lo que ellos ven, es decir, si un niño a ti te ve leer con frecuencia, lo más probable es que él después lo adopte y también lea por sí mismo. Y cuando ya son niños más grandes, pues no solamente les podemos mostrar que, ah, estamos leyendo y ya ellos empiezan a leer, les tenemos que demostrar que la lectura es algo que ellos van a disfrutar, entonces lo utilizamos con unas pequeñas representaciones semiteatrales de cuentos que extraemos directamente de libros y es así como ellos, si ellos disfrutan lo que extraemos de un libro, significa que lo que esté en el libro los va a entretener y les va a llamar la atención y así mismo ellos van a poder tomarlo, van a poder seguirlo y van a poder actuar por sí mismos, no como una obligación, como se ve mucho, que el castigo es la lectura y no, aquí lo estamos poniendo como eso, una forma de divertirse, una forma de aprender, es una forma de entretenerse. Es por ello que en el pasado mes de noviembre, dicho colectivo recibió en manos del presidente de México, Enrique Peña Nieto, el Premio Nacional de la Juventud 2013 en la distinción del compromiso social. Este miércoles, el titular de la Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca, Francisco Martínez Neri, de igual manera entregó un reconocimiento a estos jóvenes. Cuando jóvenes como ustedes se comprometen con el trabajo social, con el trabajo para los demás, tenemos una magnífica señal de que los jóvenes están interesados por el futuro. Ciertamente los adultos no les hemos dejado el mejor mundo, hay muchos problemas. Luego los adultos somos muy afanosos en señalar que como el pasado nada es mejor. Y a veces, por supuesto que cuando analizo este tipo de reflexiones, me pregunto, bueno y me respondo también, bueno y qué le hemos dejado a las nuevas generaciones. Efectivamente el pasado ha sido mejor, efectivamente les hemos dejado a los jóvenes y a los niños un mejor mundo y muchas veces tenemos que reflexionar y coincidir en que no necesariamente hemos hecho eso. Como jóvenes entusiastas, tienen muchos proyectos como llevar este colectivo a todo el país y en donde más niñas y niños puedan disfrutar de esta nueva manera de acercarlos a la lectura. Expandir nuestro, por así decirlo, nuestro territorio cuentamundero y también tratar de involucrar no solamente a los chavos de la institución Blaise Pascal, sino también a jóvenes que tengan el gusanito de decir, ah pues yo también quiero hacer eso, pues la puerta está abierta para cualquier tipo de público que quiera apoyarnos, siempre y cuando esté dispuesto a comprometerse con nosotros. Con imágenes de Armando Guzmán, informó para MVM Televisión, Irán Sánchez.